El candidato del Partido Popular a las elecciones autonómicas, Pedro Antonio Sánchez, ha concedido una entrevista a Telecartagena donde ha marcado algunas de sus líneas de trabajo en caso de llegar a la presidencia del gobierno regional. Ha dicho que para él la ZAL de Cartagena es imprescindible, que va a presionar para que el proyecto del Gorgel sea una realidad. También ha abordado otros asuntos relacionados con la sanidad y, como no, con el Rosel. Ha dicho que se va a sentar con todos los agentes implicados para planificar los usos de este hospital del paseo. La entrevista de forma íntegra la podrán ver tras la segunda edición del informativo. Pedro Antonio Sánchez, actual consejero de Educación, es el candidato del Partido Popular para dirigir el gobierno regional. Se presentará a las próximas elecciones autonómicas con la idea de llegar al gobierno e introducir cambios. Sánchez ya ha puesto sobre la mesa su intención de que se puedan realizar consultas a los ciudadanos y de poner en marcha el sistema de listas abiertas. Creo que hay que reformar el Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral con dos grandes objetivos. Uno, lo que hablaba antes de la consulta ciudadana, que los ciudadanos puedan opinar y decidir en asuntos que les importan, que les afectan y que les interesan y que no solo sea una decisión de los políticos. Y en segundo lugar, que los ciudadanos puedan elegir de una forma más directa a sus representantes. Que yo, a cualquier ciudadano, le facilite lo que quiera votar y no le imponga, no tiene que votar a estos diez. Y a estos diez no, es que de los diez hay dos que no me gustan, que les conozco y no me gustan, que no quiero votarles y yo le obligo a votarlos. Prefiere no hablar de pactos con otras formaciones políticas en caso de no conseguir la mayoría absoluta y dice llegar con un partido, con gente e ideas renovadas. Vamos a desaprovechar cuatro años porque votamos cabreados contra. Yo creo que hay que reflexionar con frialdad, pensar el camino que hemos recorrido, qué cosas se han hecho, que se han hecho bien, muchas, y es cierto que quedan muchas por hacer. Pero somos una etapa nueva, somos una generación nueva, somos gente con ganas de cambiar las cosas, con las ideas claras, que hablamos muy claro y que estamos dispuestos a hacerlo. En lo que tiene que ver con la creación de empleo, si llega al Gobierno regional, asegura que pondrá en marcha nuevas medidas para incentivar la contratación. Bajar los impuestos a todos los autónomos y las pymes que generen empleo. Otra propuesta. Eliminar en la región de Murcia, en todas nuestras ciudades, a los ciudadanos el impuesto de sucesiones y donaciones, padres, hijos, hermanos. Eliminarlo, porque creo que el impuesto de donaciones y sucesiones es un impuesto injusto. Eliminarlo para aquellos que se destine a la creación de una empresa, a la ampliación de una empresa, a creación de empleo. Sobre la demandada zona de actividades logísticas de Cartagena por parte de los empresarios, dice ser un gran defensor y que la de Murcia es compatible con la proyectada en Cartagena. No hay diferencia en la tramitación, a día de hoy, de la Zal de Murcia y la Zal de Cartagena. No hay ninguna diferencia. A las dos hay que meterle impulso, porque son complementarias, porque no tienen nada que ver una con la otra y porque las dos se ayudan y se fortalecen entre ambas. Sin embargo, este proyecto dependerá de que Bruselas dé o no el visto bueno a la construcción del puerto de contenedores del Gorgel, una decisión que se adoptará en 2016. Y no me conformo con eso. Yo lo que no me puedo hacer es porque me han dicho hasta 2016 quedarme cruzado de brazos y esperar a que en 2016 las instituciones europeas hablen. No estoy de acuerdo. Y si hay que ir diez veces a Bruselas, pues iremos once. No nos podemos conformar y esa va a ser mi actitud. En materia sanitaria asegura que se sentará con los agentes implicados para diseñar el mejor modelo con los servicios necesarios en el Rosel. Nunca tomaré la decisión de que se cierre el Rosel. Y a partir de ese momento, pues tenemos que, si de verdad creemos que pueden ser complementarios, pues que lo sean en servicio, en asistencia, en oferta sanitaria, que se coordinen y que los ciudadanos perciban, los cartageneros perciban que realmente hay una mejor sanidad, hay una mejor infraestructura y hay una mayor oferta de sanidad pública garantizada, universal y gratuita. Esa es mi apuesta. Y eso hay que concretarlo hablando con todo el mundo, hablando y estableciendo un modelo común. Referente a la petición de los empresarios de Cartagena de trasladar la Consejería de Turismo a la ciudad, ha dicho que estudiará el proyecto, aunque no cree en el cambio de edificios. Y si eso es lo que quieren los cartageneros, bueno, pues hablaremos con todos también, ¿no? Pero para mí es mucho más importante que todas las consejerías tengan a Cartagena como una de sus prioridades o una prioridad fundamental y que inviertan, que decidan, que se desarrollen programas en Cartagena, que los cartageneros sientan que las consejerías deciden en favor de Cartagena y posibilitan su futuro y se realizan nuevos proyectos, para mí eso es más importante que instalar aquí un edificio. Sobre corrupción, ha dicho que le asquea que se den ese tipo de situaciones y que piensa combatirla con transparencia en los contratos y adjudicaciones. Medidas que ha apuntado tienen que ir de la mano de mejores medios para la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!